hola muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel tengan todas y todos muy buenas noches hola hola me escuchan buenas noches hola Gustavo buenas noches bienvenido Jessica bienvenida buenas noches me confirman si ven mi pantalla por favor si se ve ok gracias muy bien buenas noches muy bien buenas noches nuevamente Sonia Andrea Emma Katherine bienvenidas y bienvenidos Nady Jessica vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy qué tal el fin de semana todo bien William bienvenido qué tal el fin de semana buenas noches hola buenas noches paso muy demasiado rápido sí verdad la verdad que hubiéramos querido un par de horas extra y ahí sí verdad muy bien vamos entonces a comenzar con la clase de hoy no sin antes verdad ser nuestro habitual rito de iniciación de la clase vamos a comenzar con el test emocional a ver cómo se encuentran ustedes hoy en este momento a ver les traigo cinco emociones así que me lo escriben me escriben el color de la emoción temor furia alegría desagrado tristeza a ver cómo se encuentran ustedes hoy a ver amarillo dice Jessica muy bien gracias desagrado dice Katherine por qué Katherine por qué que tienen Sonia dice amarillo Katherine dice verde morado amarillo llegando a verde nombre Eman todavía no Jasmine verde Gustavo amarillo muy bien sí sí claro va ahorita andamos andan pegando las las gripes con estos vientos Allison y William dice que están amarillo muy bien excelente entre rojo y amarillo dice por qué Jorge no se enoje hombre muy bien los demás que me faltan voy a participar Gloria creo que no el tráfico así es eso es lo ese es el pan nuestro de cada día hasta que no pongan la autopista aérea ahí en el en bolsa no vamos a estar felices hasta que no abran unas cuatro calles aéreas ahí en el centro de San Salvador no vamos a estar felices aprovecho ni de Gloria déjenos algo para más tarde hasta que los carros vuelen ay Dios ahí van a haber choques peor que ahorita no Jorge si los carros volaran ahorita le digo que cuánto accidente no habría si los hay cuando están en el piso ahora imagínense volando no cree muy bien excelente verdad que bueno ahí gracias a todos los que contestaron sobre el test emocional es importante verdad que le agradezcamos a a Dios por un día más de vida y bueno aunque nos toque trabajar no hay que hacerle feo al trabajo porque si no trabajamos qué pasaría no comemos verdad así es que tenemos ni modo tenemos que hacer el esfuerzo y es mejor hacer un esfuerzo cuando algo no gusta que hacer el esfuerzo cuando algo no nos gusta así es que los invito a que si les gusta lo que hacen háganlo con el mejor con el mayor de los placeres porque eso va a ayudar mucho mucho a colchonar el cansancio se lo digo por experiencia comencemos con la clase de hoy y empezamos clase número nueve estamos a una para finalizar la segunda semana el tema es administrador de nombres y el objetivo es administrar las diferentes características de nombres de celdas mediante el procedimiento correspondiente una pregunta quienes ya habían escuchado este término de administrador de nombres quien ya lo había escuchado nadie ok no dice yasmín y jorge nada fíjense que es un tema relativamente nuevo de los office sí porque en office 2003 y 2007 yo no me recuerdo haber escuchado absolutamente es nada de esto sí y yo vengo usando todavía desde el office milenio el del 2000 así es que tengo una trayectoria de uso de software desde el office 2000 la versión 2001 la del xp la del 2003 la del 2007 la del 2010 luego sale 2013 y fue el boom para mí desde ahí me enamoré con office 2013 estoy queriendo sacar una especialización con ese office pero lamentablemente muy caro lo están dando pero ni modo hay que aprender empírico también porque si la bolsa no alcanza a veces para pagar 300 dólares por una certificación así es que ni modo pero esto no es una certificación internacional mundial digámoslo así pero si a nivel de centroamérica este diploma le sirve mucho este de de insator entonces seguimos veamos que es el administrador de nombres la verdad que yo le diré algo muy muy curioso y es que este tema es un tanto carismático y un poco caótico para muchos porque se confunden en algo pero la magia de esto es que al saberlo utilizar nos va a ayudar un montón que no tienen idea un nombre en excel es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro ya que la utilizaremos para hacer referencia a una celda a un rango de celdas o inclusive a una tabla se recuerdan cuando decíamos a uno más b uno más c uno esas son referencias entonces esos son nombres de celdas sí entonces nosotros podemos cambiarle el nombre a una celda ya no llamarse a uno por ejemplo sino llamarse multiplicador por ejemplo o a otra celda resultado sí y así nosotros le podemos cambiar nombres a las celdas pero para qué nos va a servir eso eso tiene una razón de ser existen los nombres definidos para celdas o rangos de celdas y que pueden contener tanto constantes como fórmulas es decir una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre lo que les mencionaba hace un momento imagínense que queremos declarar el valor de pi por ejemplo en una celda 3.1415 y fracciones ahí verdad toda la cantidad de pi que vale entonces yo a esa celda le puedo llamar pi y en lugar de buscar la celda de la referencia que en este caso sería el nombre de la celda en la que está el contenido el valor de pi yo puedo usar pi como nombre de referencia entonces ahí es donde entra es muy importante el otro tipo de nombre que existe en excel son los nombres de las tablas en este caso a un rango de valores a un rango de celdas que están contiguas yo le puedo poner un nombre a ese conjunto de celdas sí y la puedo y puedo operar con ellas por eso les digo que es muy importante esto pero también existe una forma bueno existe en dos formas para para crear este tipo de nombres a los rangos o celdas sí en ese caso usamos del administrador de nombres para que podamos nosotros establecer a una celda por ejemplo un comentario o ser bien específicos con la ubicación de esto quizás ahorita usted en su mente me estará diciendo híjole y de qué está hablando el profesor yo yo podría entender para aquellos que nunca han escuchado eso pero esto que vamos a ver va a ser un plus para ustedes fíjense bien tengo esta tabla y esta tabla ya tiene un nombre cuando yo la selecciono y le doy el procedimiento que ya vamos a ver excel me le pone como nombre tabla 1 o si ya cree varias atrás el número de tabla consecuente a las anteriores si cree dos tablas esta sería tabla 3 y así sucesivamente entonces ese es un rango de valores tiene un nombre de empleado departamento nombre apellido puede tener sueldo puede tener lo que nosotros hemos estado trabajando en las tablas anteriormente en una planilla de pago entonces así es como se va a ver el nombre el cuadro de nombres cuando tengamos cuando estemos frente a un rango de valores que ya se le haya asignado un nombre es un trabalengua la verdad es un poquito de trabalengua pero cuando vean la la demostración ustedes van a decir ah ok ahora sí entiendo seguimos cómo crear un nombre de en excel un nombre para crear un nombre debemos seleccionar primero la celda o rango de celdas sí y posteriormente podemos utilizar dos métodos uno a través de el cómo se llama se recuerdan ustedes cómo se llama este elemento está del lado derecho de la barra de fórmulas esta quién se recuerda cómo se llamaba a ver alguien se recuerda cómo se llamaba este elemento cuadro de a ver a ver el grupo anterior no lo contestó muy bien gustavo cuadro de nombres correcto este cuadro me dice el nombre de la celda en la que yo estoy pero también sirve para asignarle un nombre específico a una celda o rango de valores sí borro lo que está aquí y sustituyo lo borrado por el nombre que le voy a dar a la celda o grupo de celdas la segunda forma o método es usando el administrador de nombres que se encuentra en la ficha fórmulas sí estamos entonces usted va a fórmulas ahí ubica el grupo de nombre de el grupo llamado nombres definidos y ahí encuentra asignar nombre y le va a aparecer una ventana en la cual usted va a ponerle el nombre al elemento de la celda o rango de valores al cual le quiere poner un nombre sí entonces una vez que se ha creado o se han creado los nombres ya sea de celdas o tablas podremos administrarlo ya sea con el administrador de nombres que se encuentra dentro del grupo nombre definido de la de la ficha fórmula que es este miren es este botoncito que está acá no sé si lo lo vieron este al darle clic ahí sí al darle clic ahí básicamente nosotros vamos a estar ante el administrador de nombres sí este cuadro de diálogo contendrá la lista de todos los nombres de nuestro libro y podremos crear modificar y eliminar desde ahí cualquiera de los elementos que se hayan creado anteriormente y así en la ventana miren este es el administrador de nombres aquí nosotros podemos crear uno nuevo al seleccionar uno de la lista podemos editarla y al seleccionar uno de la lista podemos eliminarlo sí además de eso podemos realizar algunos filtros siempre y cuando sean permitidos por los datos sí ahora en la lista sí en la lista que se nos despliega tenemos algunos elementos sí estos elementos son un nombre para la celda un valor el valor que tiene en ese momento al lugar en el que se refiere al ámbito y si tiene algún comentario miren después de haber realizado todo esto podemos venir y dar clic en cerrar sí entonces en nombre va se va a listar el nombre que nosotros le dimos al cuadro sí en valor lo que en ese momento tiene contenido y eso es hizo facto o sea si tiene 5.000 5.000 aparece ahí si tiene 500 500 y así dependiendo del valor que tenga luego cuando dice se refiere a se refiere a la ubicación de dónde estamos tomando los valores ahí se hace referencia a la hoja al nombre de la hoja y a las celdas con referencia absoluta sí el ámbito lo podemos elegir el ámbito es como que elijamos nombre hoja verdad o libro sí más que todo se usa el libro para que el nombre queda disponible para todos y cada uno de las hojas de excel verdad y el comentario es algo que nosotros le ponemos como para identificar o para poder o para darle en contexto a alguien cuando le compartimos el libro verdad etcétera etcétera ese comentario ese comentario no es obligatorio escribirlo ok sí entonces esta es la ventanita que se va a ocupar vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes puedan conocerlo sí de primera mano cómo se trabaja esta parte preguntas 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 ok vamos entonces con la práctica sí permítame a la hoja 3 demo 2 en este momento vamos a entrar abramos un libro de excel por favor sí y vamos a crear la siguiente tabla verdad se la voy a compartir ahorita para que ustedes la puedan hacer y puedan ir armando lo que sería en este caso los encabezados ok muy bien les comparto pantalla para que ustedes vean y les comparto la captura para que vayan avanzando ahí en su computadora me confirman si si han descargado la imagen por favor ok ok muy bien empecemos a trabajar esta tabla por favor creemos código nombre apellido sueldo is afp fcb renta total de descuento y sueldo sí y tenemos una nómina de 15 empleados si hagámoslo por favor quienes están desde el celular me avisan por favor para estar pendientes ahí ok ok gabriela willen está desde el ok 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 veamos ok recuerden que para practicar es importante que tratemos de estar en una computadora verdad para que podamos practicar por ahí tenemos los nombres y tenemos 15 sueldos en base a eso vamos a trabajar la tabla ok en lo que ustedes están trabajando yo voy a checar que por ahí he estado viendo lo de los lo del trabajo en el foro verdad he estado viendo que varios me faltan varios ahí que trabajen en el en el foro no me han estado trabajando ¿será que se ha caído la plataforma? oh si se ha caído si se ha caído ahorita muy bien bueno no puedo revisar ahorita bueno voy a tener que checar cuando ya esté disponible porque no no se puede ahorita muy bien veamos cómo vamos con la con la tablita ahí ¿verdad? ah dicen que ya regresó dicen veamos ah sí hoy sí vamos a ver Bueno, que ustedes terminan la tabla, checo yo, verdad, lo del foro. Como les digo, estaba revisando. Ok, decía, hay seis. Uno, dos. Ajá, 74. Eso es. Ingrid, ok, solo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco participaciones. Y el resto, sí. ¿Quiénes ya hicieron el laboratorio 2.3? ¿Quiénes ya lo hicieron? Ya ese ya lo tendrían que haber contestado, ¿verdad? Y después de esta clase tienen que contestar el de este día, ¿sí? Para mañana terminar con el último laboratorio. Esta semana son tres. Y ojo, que para esta semana, o sea, para mañana, tienen que haber también contestado, miren. El examen de medio curso para el martes, o sea, para mañana. Uy, sí, se está cayendo esta cosa. Bueno, se cayó. La plataforma se ha caído. Bueno, el examen de medio curso hay que hacerlo, hay que tenerlo finalizado mañana. O sea, tiene que tener los tres quiz terminados de esta semana y el examen de medio curso. ¿Ok? O sea, tiene que tenerlo dentro de esta semana. Sí, se ha caído, se ha vuelto a caer otra vez. Bueno, ni modo. Bueno, ¿me confirman quiénes ya colocaron el sueldo o van por los apellidos todavía? Jorge, ¿por dónde vamos? Neidy, Eman. Ok, Oscar, gracias. Excelente. Veamos los demás. Ok, ya casi, Neidy. Excelente. En lo que usted termina, Neidy, yo voy a colocar esta tablita en nuestra hoja de cálculo. Miren. Sí. Y vayámosla haciendo nosotros, los demás también, los que ya finalizaron. Sí, vean. ¿Me confirman si la logran ver, por favor? Entonces, mi tabla tiene que verse así, miren. Se las mando ahorita. Para todos. ¿Me confirman? Vamos a usar esta tablita de valores, ¿verdad? Para la demostración. Andrea, ¿ya terminó? Ok, muy bien, excelente. Andamos truchos ahora. Bienvenido, don Luis Bardales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok, muy bien. Estamos hablando sobre administrador de nombres. No, no se preocupe. No sé si ya había escuchado usted el término. Ok, bueno, para que se ponga el día, ¿verdad? Vamos a explicar ahorita. Ahorita hemos hecho esta tabla, ¿verdad? Tenemos, bueno, son dos tablas. Tenemos una tabla que contendrá los valores o los datos de código, nombre, apellido, sueldo, seguro, FP, fondo, renta. El total de descuento y el total y el sueldo neto. Estas dos ya las puedo trabajar yo. Automáticamente aquí le voy a, le voy a aplicar que es de tipo contabilidad. Miren, al igual que esta que ya trae que es contabilidad. El total de descuento va a ser, o mejor dicho, lo voy a sacar. De esta, de esta suma. Ay, no sé por qué me está poniendo. Acá le voy a poner igual. Esto más esto más esto más esto. Miren. Sí. Y doble, control, doble clic. Y aquí sería el sueldo menos el total de descuento. Bueno, era menos. Menos el total de descuento. Vea. Y le damos. ¿Ok? Esto lo podemos ya hacer. ¿Por qué? Porque lo que, con lo que vamos a trabajar es con esto y con estos valores. Miren qué bonito. ¿Sí? Bueno. Primera forma para agregar nombres a las celdas. ¿Sí? Primera forma. La primera forma, debemos de seleccionar las celdas, así como la tengo en este momento, e irnos al cuadro de nombres. Miren. Ahí, en este momento dice M8, ¿verdad, Andrea? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es borrarlo y poner el nombre con el que vamos a identificar esa celda. Y le voy a llamar IS, así, con mayúsculas. Miren. IS. Y le doy Enter. Miren. Entonces, ¿cómo se llama ahora esta celda? IS. Ya no se llama M8. Y ahora voy a seleccionar aquí todo para ponerle que es porcentaje. Y le voy a poner un 3%. Miren. Pero ya este valor, esto que tiene aquí, ya no se llama M8. Se llama IS. Luego venimos y en el AFP hacemos lo mismo. Estos primeros dos los voy a hacer aquí en este método y estos dos con el otro método. Nuevamente, selecciono la celda. Me vengo a cuadro de nombres. Borro y le pongo AFP en mayúsculas. Miren. Y le doy Enter. Miren. Y aquí le voy a decir que son 6.25 de AFP. Miren. Sí. Voy con el tercero. Selecciono en la ficha fórmulas. Y aquí en asignar nombre. Miren. Definir nombre. ¿Ven? Sí, Caterin. Yo sé. Ahí ya le voy a... Después me hacen la corrección para hacer la demostración. Lo vamos a hacer así. Y después ponemos los valores que son. ¿Ok? Bueno, miren. Me aparece esta ventanita. Y en esta ventanita a esa celda Excel me entiende que estoy jugando con los nombres que están casi a la par. Entonces, miren. Me dice que, óigame. ¿Y a esta celda cómo le va a poner? Y ya me le pone ahí un nombre. Pero si no me gusta ese, bueno, yo se lo pongo. FSB. Pero aquí en ámbito le puedo decir si al libro, a todo el libro o a solo a esta hoja. Porque le puedo decir que solamente me sirva para esa hoja. Yo le voy a dar todo el libro. Y ya van a ver por qué. Y luego le digo a qué se refiere. Se refiere a esa celda. Miren. Y le damos a aceptar. ¿Cómo se llama ahora esta celda? FSB. Miren. Y la última. Nuevamente. Asignar nombre. Renta. Así como está. Si el nombre que está aquí no me gusta, yo le pongo otro. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Miren. A este le vamos a poner 7.25. Para que se vea. Y a este le vamos a poner 10. Miren. Y ya está. Ahora. Fíjense bien lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo hacíamos anteriormente para calcular el is anteriormente, Gustavo? Pero a ver. Poníamos igual. En este caso sería 10.5. Menos. No. A multiplicado, perdón. Símbolo de multiplicación por. En este caso creo que sería M11. Creo que salimos cada 12. Veamos M11. No. Sería M8. M8. Ah, M8. Sí. Así lo haríamos así, como usted lo está diciendo. Y le pusiéramos F4, ¿verdad? Ajá. Para que no se mueva. Sí. Es correcto. Usted lo ha dicho como es. Pero ahora lo que vamos a hacer es esto. Mire. Vamos a invocar ya no a M8 como una referencia absoluta, sino que voy a poner is como variable. Mire. Y vea. Lo mismo, vea. Mire lo que puse. Y la palabra is, ¿a quién me está haciendo referencia, Neidy? Hola. Hola. Sí, ¿a quién me está haciendo referencia la palabra is? Al descuento del is de la tabla que hicimos de la M8. Correcto. Ese is está haciendo referencia a esto, miren. Vean. O sea, cuando yo invoque en alguna fórmula o en alguna función en este libro, la palabra is me va a llamar esa celda. Sea en demo 2, en demo 1, en factura, en hoja 3, en hoja 2, pero es del mismo libro. Sí, Andrea, ¿se comprende? Ok. Sí. Ema, ¿se comprende? Entonces, esto que estoy haciendo es como en programación que le llaman una constante, una variable con, perdón, una constante, digamos así, una palabra que significa un número. ¿Sí? Estamos. Vean. Hagámoslo con el AFP. Igual. Aquí el sueldo, sí, lo vamos a jugar así como lo estamos haciendo. ¿Por? ¿Por quién? AFP, miren, lo escribo, ¿ve? Y vean que me aparece aquí, ¿ve? Para acompañarlo, ¿ve? Y miren, ¿a quién me está haciendo referencia? Al 625, miren. Vean, cuando le doy Enter. ¿Sí? Muy bien, vamos con el del fondo. Igual. Sueldo. Por. FSV. S.V. Mir. Y Enter. ¿Sí? Ahora, con la renta, vamos a jugar con algo. Hoy sí vamos a hablar de la fórmula que, de la función que les dije. Solamente que no la voy a explicar con, con detalle, porque hay unas cosas que las vamos a ver cuando lleguemos a la, a la parte de funciones. Vamos a empezar, como dijimos, de que vamos a aplicarle la renta a los sueldos que sean, mayores o iguales a 400. Entonces, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? Entonces, hay una función que se llama, sí. Esta función me ayuda a mí a que mediante una prueba lógica, o sea, una condición, si la condición se cumple hace una cosa y si no se cumple hace otra. Entonces, le voy a decir, oígame, ¿será que el sueldo que me están dando es mayor o igual que 400? Ah, mire, inclusive, voy a salirme de acá, yo puedo poner aquí una constante, constante, le voy a poner así, una const de constante, límite, o sea, límite, límite, lim, 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 rent, así le voy a poner y le voy a decir 400, mira, sí, sí, y voy a llamar a este valor que es dinero, le voy a llamar el mismo nombre que está ahí, todo en mayúscula, LIMRENT, mire, y le doy enter, vea, entonces, hoy sí, mire, igual, sí, prueba lógica, si sueldo es mayor o igual a la constante, a LIMRENT, si eso es verdad, entonces, que sueldo se multiplique, ¿con quién? con RENTA, mire, vean cómo estoy jugando, ahí con las constantes, y si no, que le ponga cero, y cerramos paréntesis, mire, explico rápidamente la fórmula esta, la voy a poner aquí en el, función, perdón, de RENTA, ahí va, ¿qué le estoy diciendo? Oiga, si D5 es mayor o igual que el límite que me ponen aquí en la tabla, entonces, que multiplique D5, que es el mismo sueldo, por RENTA, que es el 10%, o sea, 450 por el 10%, y eso me va a dar si el sueldo que tengo acá es mayor o igual que 400, pero si no es igual, entonces, que le aplique cero de RENTA, cero de descuento de RENTA, ¿cuánto me va a dar de resultado esto? ¿Quién sabe? ¿Me va a dar un descuento? ¿Me va a aplicar el si es verdadero o el si es falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál me va a aplicar? Porque 450, con respecto a 400, que es correcto, ¿eh, mamá? ¿Sí? 450 es mayor o igual que 400, 400, entonces, va a ser lo primero que está después del primer punto y coma, esto, ¿y qué va a hacer? Multiplicar el sueldo por el, por lo que yo sé que es RENTA, en este caso es 10%, ¿verdad? Y le damos ENTER, miren, ahí está, ¿verdad? Aquí ya se sumaron los descuentos, y aquí al sueldo le restamos el total de descuento, miren, ¿sí? Y aquí, miren, solamente doble clic, ¿verdad? Y ya terminamos nuestra tareita, miren, ¿preguntas? Preguntas con los nombres. Mira qué interesante, pero profe, ¿y por qué poner la tabla así acá y aparte de eso? Ah, sucede algo, imagínense que me dicen a mí, ahí me estaban diciendo que la FP ya no es 625, ¿cuánto era? Era 725, me dijeron, ¿verdad? ¿Cuánto? 725. El FP, entonces se lo cambio, miren, 7.25, miren lo que pasa con los sueldos. Y el fondo, ¿cuánto es ustedes? ¿8 o 9? ¿A quién le descuentan renta? Ahorita voy, Alison, ya la compartí, Alison, aquí está, arribita de su comentario, dos comentarios arriba, un comentario arriba del suyo está la función. ¿Qué le decía el 10? El de la, no, 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 el del Fondo Social para la Vivienda, ¿cuánto es? ¿Hola? ¿A nadie le descuentan del fondo? Hola. ¿Diga? No, fondo, fondo no se descuenta, actualmente se los descuenta IS, AFP, renta. Ah, ok, no, pero estamos asumiendo que estas 15 personas, este. Ok, sí, para efectos didácticos está bien. Entonces le vamos a poner que son 8.50, un ejemplo, y le damos Enter, vean lo que sucede con la columna del fondo, se actualiza, vean, y también se actualiza el total de descuento y se actualiza el sueldo líquido o el sueldo neto, vean. Y si después me dicen, mire, pero el límite para la renta ya no es de 400, sino que hoy va a ser de 405, miren, cambiamos y vean. Por eso es importante que nosotros sepamos manejar muy bien esto del administrador de nombres. En la plataforma hay un video donde hacen uso de este administrador de nombres, pero es un tanto largo ese video. Bueno, el ejercicio es largo, el video no, pero entonces si ustedes tienen tiempo de checarlo, revísenlo para que ustedes vean otro caso, verdad. Y ustedes pueden revisarlo, verdad. Y si lo pueden realizar, realicenlo, verdad. Por ahí está la plantilla que usaron para el video, sí. ¿Preguntas, dudas con respecto al ejercicio? A la demostración, perdón. No hay problema, Jorge. En este caso, para usos didácticos, como decía el compañero Óscar, vamos a manejar una tabla así, pero cuando ya a usted le digan, mire, Jorge, usted va a hacer esta tabla con estos valores, usted ya sabe, verdad, cómo va a aplicar lo que es el administrador de nombres, ¿sí? Estamos, o sea, ahorita estamos ocupando un caso hipotético, que el IS fuera del 3%, el AFP del 725, el fondo del 850 y la renta del 10%. Bueno, el IS y la renta creo que sí, y el AFP, pero del fondo sí estamos dudando por ahí. Entonces, sí, correcto, Jorge, yo al finalizar la sesión, yo subo este video a YouTube y les comparto el enlace directamente a ustedes ahí con el nombre de la sesión y la presentación de esta clase. Así que, para que ustedes puedan revisarlo, ¿verdad? Y checar ahí. Vaya, fíjense bien, algo que yo les quería comentar era esto. ¿Se recuerdan? Que les dije de que si yo podía tener algún elemento por ahí, imagínense que yo aquí agregar a IVA, por ejemplo, porcentual IVA, miren, y le pusiera el 13%, obviamente, ¿sí? Que eso es lo que, lo que ahorita se supone, aunque con tanto impuesto que a veces le ponen, ya no se siente como 13%, sino que como 15, como 18%, si no mal me recuerdo. Bueno, imagínense que ahorita a esta celda yo le digo que se va a llamar IVA, miren, IVA, miren, le doy Enter, ¿sí? Entonces, yo tengo una hojita, por ejemplo, por acá, ¿sí? En donde tengo lo siguiente, tengo código, compra, costo, ¿sí? Tengo costo, IVA y total, entonces me piden encontrar el IVA, ¿sí? De esos productos que están ahí. Esto es solamente parte de demostración. Entonces vengo yo, miren, ¿dónde está el IVA? ¿En qué hoja? ¿En qué hoja está IVA? En demo 2, correcto. Entonces, mira, si yo me vengo a hoja 3, que es totalmente otro elemento, otra hoja dentro del mismo libro, pero si yo le doy igual, costo, por IVA, miren, vean, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy invocando un nombre que estoy ocupando en otra hoja, para esta otra hoja. Le doy Enter y miren, el IVA de 320 es 41.60 y sumado 341.60, ¿sí? Ahí está la suma, vean, ¿sí? Le doy control, doble clic, miren, y tenemos acá el IVA de estos precios, de estos costos que están acá. Y aquí tenemos el total gastado sin IVA y el total gastado con IVA, ¿sí? Y este sería con IVA, miren, ¿sí? ¿Pero qué sucede? Estoy mandando a llamarlo desde aquí. Imagínense que ahorita dice 2.605.87, pero ¿y qué tal si le suben al 15%? Como aquí, a cada rato le andan subiendo las cosas, pero entonces le damos Enter y vamos aquí y ya es 2.651.99. Y todos los valores cambiaron, miren, miren, ¿sí? No, Gustavo, no es parecido a un, al portapapeles, ¿sí? Aquí hay que, vamos a diferenciar esta parte, ya que sí, esta misma pregunta me la hicieron en el grupo anterior, pero no, no. Aquí la parte del portapapeles es otra cosa, ¿sí? Allá es contenido. Aquí ya estamos hablando ya de relación de los datos, ¿sí? Allá nosotros seleccionamos, aquí, allá podríamos hacer esto, ¿ven? Seleccionarlo, le doy copiar, ¿sí? Y me puedo venir acá y le doy pegar como imagen, por ejemplo, ¿sí? O sea, me estoy refiriendo a otro tipo de procedimiento, ¿sí? Sí, se puede confundir y decir sí, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Inclusive ni parecido. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una copia de esto, miren, ¿sí? Y se siguen usando los mismos valores, ¿ves? Sí, los mismos valores me está dando, ¿sí? Ahora, lo último que les voy a explicar es esto, miren, si yo tengo una serie de datos que están acá, por ejemplo, y los selecciono, yo le puedo poner un nombre a ese conjunto de celdas. Fórmulas, asignar nombre, y le voy a poner sumarse, ¿sí? Mira, y le doy aceptar. Ahora, yo puedo invocar sumarse como rango, ya no decir desde A14 hasta E24. Lo voy a hacer con una fórmula, miren. Imagínense que yo ponga aquí sumarse. Aquí está, miren. ¿Ven? Miren, esta es una función que lo que hace es sumar lo que esté dentro de los paréntesis. ¿Y quién es el que está dentro de los paréntesis? Un rango de valores. Está representado con la palabra sumarse. Ahora, le doy Enter y miren. ¿Será que es verdad que todo esto sumado me da 3,323? Aquí está, miren. 3,323, 3,323. Entonces, es correcto. ¿Sí? Es correcto. Entonces, yo puedo usar una celda como esta o un conjunto de celdas como esta. ¿Sí? Más tarde, dentro de un momento, para que ustedes puedan practicar, les voy a enviar esta. Miren, esta va a ser la tarea de ustedes. Muy sencillo. Ustedes van a hacer la fórmula de IVA y total de IVA y que se deben de sumar aquí al final y van a usar este indicador para obtener el IVA. ¿Sí? A este le van a llamar IVA y aquí lo van a invocar. ¿Sí? Es una factura. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen precio. ¿Sí? Y automáticamente me tiene que decir acá cuánto es el IVA por el subtotal y luego al subtotal sumarle el IVA como lo hemos hecho acá. ¿Verdad? Y obtendríamos estos valores. Y ya este valor tendría el IVA incluido. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el IVA. Entonces, aquí tenemos el IVA. Entonces, aquí tenemos el IVA. Permítanme. Ups. Ay, no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ay, no me he pasado. O sea, déjame descontro. Ahí está. Ok. Entonces, aquí les tiene que dar el total que sería en 2170 y aquí está el total del IVA. En otras palabras, aquí está el total sin IVA. Miren. Miren. Sí. Y aquí debería de aparecer este total. Aquí. En otras palabras. ¿Sí? Entonces, ustedes háganlo para que al final solamente es este valor el que van a ocupar. Yo los dejo ahí libres. ¿Verdad? Así se lo voy a dar a ustedes y se lo voy a dar sin estas dos fórmulas. ¿Ok? Eso sería todo lo que ustedes tendrían que trabajar. Solamente tendrían que hacer la primera línea y ya lo demás es bastante fácil para hacerlo. Al final, si ustedes meten las unidades y meten el precio unitario, automáticamente Excel tiene que encontrar todo lo demás. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿A alguien creo que se le fue la luz? No sé si Alison ya se logró incorporar. No, bueno. Ok. Bueno. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, Alison, que ya se pudo incorporar. Ok. Entonces, ustedes van a hacer, como les digo, yo les voy a mandar este formato para que ustedes lo hagan. ¿Verdad? Y voy a mandar este también. ¿Sí? Solamente que lo voy a mandar vacío para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Para aquellos que tienen problemas con lo del teléfono, se los voy a mandar así por esta vez. Pero, por favor, tratemos la manera. Yo sé que algunos vienen en camino. ¿Verdad? Pero, si ya vienen en camino, abren su WhatsApp web y me dicen, mira, profesor, mande las cosas al WhatsApp. Yo con mucho gusto se las mando ahí, las capturas y todo, ¿verdad? Para que ustedes puedan avanzar y ir haciendo los ejercicios. ¿Verdad? Porque es importante que vayamos practicando. Entonces, este libro que vamos a crear para este día, tiene que llamarse ejercicio 09, ¿verdad? Y va a quedar en el libro de la semana 2. Recuérdense que mañana finalizamos la semana 2. O sea, mañana tienen que subir el, si es posible, mañana mismo, el archivo de la semana 2 al DRAI. ¿Ok? Preguntas, consultas, dudas. Preguntas, ¿verdad? Los que no han participado en el foro, por favor, hacerlo, ¿verdad? Y los que ya participaron, pues, que bueno, ¿verdad? Hay que empezar a hacer los quiz. Ya tenemos dos quiz atrasados, por decirlo así, los que no lo han hecho. El quiz del viernes y el quiz de hoy. Y quedaría el del quiz de mañana, que lo harían después de clase. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Hoy se han venido bien callados, bien callados. Ingrid, baby, gracias. Bueno, voy a tomar captura de asistencia, por favor. Ahí pongan la cámara, los que andan afuera. G1C. Ustedes son el G2C. Ya, aquí vamos. Tomando captura. Para la asistencia. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Bueno, recordarles que traten de entrar a la plataforma cuando se pueda, ¿verdad? Incorporarse, hacer los quiz. Por favor, ya voy a checar quiénes ya hicieron los quiz y avanzaron. Y quiénes no. Y yo les voy a estar escribiendo el día de mañana. Y los quiz hay que trabajarlos porque el martes, o sea, mañana, ya tienen que haber terminado el examen de medio curso. ¿Ok? Así que son los tres quiz de la semana y el examen de medio curso. ¿Estamos? Muy bien, en un momento más tarde les voy a hacer llegar por ahí lo que es el enlace al video y también el enlace a la presentación. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero puedan trabajar ahí con los ejercicios. Y nos vemos el día de mañana. Así que feliz noche para todos. Profe, ¿a dónde va a enviar el Excel que digo? Al WhatsApp. Ah, ok. Perfecto. Ya se agregó usted, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden. Pase un feliz noche y bendiciones para todos. Igualmente. Gracias.